Hola, buenas. Soy Brenda, soy una chica trans, transexual, transgénero, como lo quieras llamar. Y tengo 32 años y vivo en la ciudad de Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? Me llamo Priscila, tengo 20 años y soy de Bahía Blanca. Soy transexual desde hace un par de meses que estoy empezando. Ya empecé a hacer mis análisis y todo para empezar un tratamiento hormonal. Y nada, esto lo hago gracias también a tengo ayuda de compañeras, mucho apoyo de chicas que ya estuvieron hace mucho y tienen experiencia. Y nada, tengo la suerte hoy en día de que tengo una mano muy grande de ellas. Apoyo, mucho apoyo de ellas. Y nada, así arrancamos. ¿Qué diferencia hay entre transexual y travesti? Transexual es una persona, lo cual ya se sabe que es una chica que se siente mujer, que vive como mujer, se maneja como mujer. Y nada, tiene una vida normal que lleva como una chica normal, así sea joven, grande. No sé si depende mucho también de las operaciones, también depende mucho de la persona que si se quiere operar o no se quiere operar, si vive como una mujer y listo. Así se entiende más fácil. Y el travesti es una persona que puede ser un chico gay o también normal o como una mujer que se transviste durante las noches o lo hace también en shows como los drags. Pero es diferente porque la vida del travestido es como, tiene sus puntos. También puede ser triste o también puede ser punto de felicidad porque si lo hacen es porque se sienten así y se expresan de esa forma. Pero nada, no es tan como lo primero explicado que viven las 24 horas así. Solamente puede ser un sentimiento de vestirse y sentirse así por momentos y también después es normal, tiene una vida normal, de gente normal, de un chico gay y nada más. Una chica trans sería una chica que decidió que se siente mujer, que modificó su cuerpo, o sea al cien por ciento o capaz un setenta por ciento. ¿Los trans no terminan de ser hombres ni mujeres? Yo creo que, bueno, yo siempre hago el chiste que estoy en plan niñata. Que yo digo que nada, que estoy haciendo mi transición, que yo estoy empezando de a poco, trato de no desesperarme y yo creo que más adelante voy a decir listo, estoy como quiero o llegué. Me falta, pero bueno, yo me siento como yo me siento, yo sé lo que soy, para dónde voy. Pero yo creo que sí, más adelante podría decir, si yo llego a mis metas o hacer lo que yo quiero tanto con mi cuerpo como con mi vida, puedo decir que sí, que terminé. Ya cuando, al sentirse o aceptarse, yo creo que ahí es donde, cuando terminan su transición como hombre. Cuando deciden llamarse, ponerle Micaela, Juana, Marta, Brenda, como yo y está orgullosa de quién es. Exageran y se pintan un montón para decir que son mujeres, no, no gusta el maquillaje nada más. En sí es como decir, me siento completa o listo, ya está, quiero estar así o ya está, estoy feliz con como soy o listo. Bueno, es fácil de entender. Las modificaciones de mi cuerpo no sean porque yo no me acepte, sino es porque yo quiero modificarme, porque yo quiero verme más femenina y nada más. Y bueno, cada uno tiene la decisión de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y nada, eso. ¿Gastan toda la plata en quirófano? Depende. Si sos soltera, sí, si no. Si tenés responsabilidad de una madre, una familia, no creo que gastemos todo en quirófano. No te puedo decir que sí porque nunca jamás toque un quirófano. Puede ser que más adelante, pero no. No porque no es tan así. Si las chicas trans se dedican a la prostitución, no es para operarse o para ir a un quirófano. Si lo hacen bien porque se lo merecen y están trabajando para eso, pero casi siempre es para vivir, para pagar un alquiler, para poder comer, para poder pagar las cuentas. Tienen un sobreabuso ellas con los alquileres, con todo. Así que yo creo que es el único método que tienen muchas chicas trans. Que a veces pareciera que no, pero terminan pagando el triple o el doble que una persona normal. Así que no creo que sea para gastarse en cirugía. Depende el ahorro de la persona, cómo se maneja económicamente. Que dice, bueno, yo parto para esto, parto para esto, parto para esto. Pero no creo que sea tener cirugía. ¿Sólo pueden dedicarse a la prostitución? Yo creo que yo en la temporada, o sea, en los tiempos de ahora, no. Creo que podría, y se ve, yo lo siento, más normalizado o me muevo con más libertad que antes. O me siento más cómoda de que antes no me sentía cómoda. Y yo creo que más adelante se podría decir o hacerse esa pregunta, porque todavía se está construyendo esto. Y capaz ni lo viva, ni yo, ojalá. Pero ojalá sí se pueda. Pero no, no, no hay tantas opciones. Por ejemplo, yo sí tengo opciones. Chicas trans de más edad, lamentablemente, se les da la oportunidad hoy en día de todo, pero bueno, tienen una vida que ya es así hace mucho tiempo. Así que yo creo que no, no sé. Más adelante yo, mi oportunidad, yo creo que sí podría tener un trabajo normal. Y es lo que se está tratando de luchar. Es el único medio que nos expulsa a la sociedad para poder subsistir. Por lo menos es el único trabajo el que yo adapté para sobrevivir, para alimentarme, qué sé yo, para tener plata. ¿Son trans porque tuvieron un trauma de niñez? No. No, yo nunca tuve un trauma. Si era una persona que era agresiva por el miedo a la discriminación. Así que era diferente. Yo no reaccionaba en decir, bueno, me pongo a llorar, me escondo. No, yo reaccionaba con violencia, ahora violento, pero por eso mismo, por miedo a la discriminación. Pero nunca tuve un trauma. Yo desde chiquitito siempre me fui amanerada. Siempre me manejé con una amiguita, la vida normal. Siempre me sentí como muy débil con los chicos. Si yo estaba entre muchos chicos, yo me sentía muy débil. Y nada, traumas no tuve. Yo creo que me tuve que aceptar yo, porque todo el mundo sabía lo que yo era, pero yo no sabía lo que yo era. Así que también queda en el carácter de la persona. Si decir, bueno, ya está, ya me acepté yo, así que no hay para atrás. De mi parte, no, yo nací, me sentí mujer de los 5 o 6 años que iba, que cuando fui al jardín, cuando me notaban. Y ahí empecé mi, sería mi vida, digamos. Como me sentía diferente a los demás, tenía otros pensamientos diferentes. Así que no, no, de mi parte por lo menos no fue. Yo nací con sentimientos, o sea, que me gustaban o me traían los niños. Así que, por lo menos de mi parte no fue así. En el sexo solo tienen un rol de pasivo. En el sexo todo es muy amplio. No, hay mujeres trans que no quieren operarse, quieren estar como están y son felices así y no dejan de ser trans. Porque, bueno, disfrutan su vida sexual así. Son activas o no, no, es muy amplio. No. No creo que solamente sea un rol pasivo. Porque en el sexo yo creo que es como, nosotras estamos libres, nos mostramos como somos y a veces en la represión no se muestra o no aparenta lo que aparenta en la intimidad un hombre o una mujer. Así que yo creo que es muy amplio. En el sexo creo que hay, no hay roles, me parece. Yo, por lo menos, soy muy amplia y no es todo lo que dicen a alguien que porque sea femenino voy a ser solo pasiva. No, soy activa también. Por ustedes. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta que eras trans? Lo negué, lo negué, lo negué por miedo, como todo, como cuando yo tuve que aceptar que era gay a lo primero, también con miedo y a la transición o decir yo quiero ser trans, también me dio miedo. Pero bueno, como dije, tenía apoyo de gente muy buena, que ya me habían hecho las preguntas o ya me habían preguntado y yo me opaqué, me acuerdo todavía. Siempre me opaqué hasta que nada, golpes de la vida a veces o bajones y no tenés más nada que vos, bueno, te animás o te das cuenta que no sé, que no, si no lo haces vos porque no querés nada y lo va a vivir por vos, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Así que me lancé y nada, yo creo que lo siento de chica como casi todas porque yo jamás me gustó un fútbol, siempre me gustaban las muñecas de chica. Así que yo creo que a partir de los, yo ya a los cinco años ya me sentía con diferencias de los chicos a las chicas y cómo era yo para relacionarme. Así que yo creo que es de muy chica. Hasta que me di cuenta, tendría unos 16 años, cuando dije que no quería vestirme más de varón, que quería vestirme de mujer y no quería ponerme ni ver nada de ropa de hombre, poniéndole. Ahí dije voy a empezar mi vida como una mujer trans. ¿Intentaste reprimir tu condición? Sí, como todo, o sea, lo primero y fue en el colegio y nada, lo normal en ese tiempo. Yo creo que mis tiempos son muy diferentes a los de antes porque nada, yo lo tomé de otra forma al decirlo. Fue como, no sé, yo era reprimido cuando lo dije, mucha gente me aceptó y mucha gente me dio la espalda, me dio la espalda más gente de mi familia que más que la gente de afuera. Así que sí tuve entre los 11 hasta los 14, 15 años ahí escondido. Yo creo que mi niñez la reprimí cuando iba al colegio, a la escuela, digamos. Claro, porque era diferente, tenía diferentes pensamientos, me veían raro, esa era la rara de la escuela, la rara del curso, así que creo que ahí reprimí mi condición. Gracias a todos tengo una mamá genial, que sus palabras siempre fueron muy buenas conmigo. Nunca dejó de ser madre, nunca le importó, siempre me lo aclaró. Ella, yo creo que los padres de igual manera también saben, nada más que no se quieren hacer la pregunta o quieren esperar que al hijo o la hija le diga, bueno, yo soy esto. Pero bueno, yo tuve mi mamá de un apoyo que mi mamá ya se la esperaba, ella siempre muy bueno. Mi papá creo que lo tomó mal, pero bueno, como todo padre, su único hijo varón y que después todo el tema, yo le tuve que dar tiempo a él también de aceptarme y yo también me tenía que dar mi tiempo. Así que mi familia lo tomó tranquilo entre todo, fue muy, muy, muy bien, porque si yo dijera, bueno, lo dije y no, saltaron de la alegría sería muy normal. Pero no, así que mi mamá todo el apoyo, mi papá lo tuvo su tiempo nomás y lo aceptaron bien. Bueno, en un principio lo tomó todo mal, yo vengo de una familia muy machista, mi padre muy machista, así que mi padre lo tomó mal, 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 al extremo que me expulsó de mi casa, no me quiso, me corrió. Y bueno, mi mamá me dijo, si vos querías hacer tu vida diferente o elegir lo que quieras hacer, te tenés que ir del pueblo y de tu casa, porque acá no vas a poder lograr lo que querés hacer en tu vida o de tu vida. ¿Sufrís o sufriste acoso? Acoso sí, he sufrido. Caminando en la calle me han seguido. Mucho acoso de los hombres, siempre hombres mayores y nada, es algo que te hace agarrar calor cuando caminas en la calle, porque pasa de todo cuando menos te lo esperás o el mínimo detalle. Pero sí, he sufrido acoso y me ha agarrado miedo. Sí, en mi niña, en mi juventud, en mi adolescencia, siempre. Tanto con las mujeres y con los hombres. De parte quise decir de los hombres y de las mujeres. ¿Cuándo decidiste hormonizarte? Entre mañana o pasado una semana, ya arrancó el tratamiento de hormonas. Yo tenía miedo a tener ganas y decir cómo hago. Siempre fue mi choque con la pared, porque soy una persona que a veces a mí me tienen que explicar o tienen que tener paciencia en decirme, bueno, hace esto, porque no tengo ponerle la compañía de que me lleven al hospital y que me digan si hace así, así y así. Si no, bueno, como digo, tengo compañeras que me ayudaron mucho, me abrieron directamente así, así que me explicaron. Y nada, me siento feliz de que era fácil o era cosa de ir al hospital, de hablar con una clínica, todo muy bien. Me encanta, estoy feliz con eso. Y cuando empezó mi vida como mujer, digamos, al vestirme de mujer y mi transición de querer ser una mujer sería como los 16 años, mi juventud, digamos. Empecé a tomar los hormonas, o sea, lo hacía clandestinamente, obvio, porque en esos tiempos no había consultorio, no había un lugar donde podamos ir y que nos resuelvan o nos vean y esas cosas. Lo decidí en mi juventud, pero clandestinamente. ¿Qué es lo que más te molesta que te pregunten? Siempre que me preguntaron nunca mentí, así que no tengo molestias que me pregunten. Más ahora sabiendo que los tiempos se va a ver de todo, así que esto no es nada, esto recién empieza y es lo más normal que se puede llegar a estar entendiendo o visualizando ahora entre todos. Pero más adelante van a haber muchas más clases de gente con nuevas cosas y nada, que yo tenga complejos no va a ser nada porque va a estar tan normalizado más adelante, así que no creo que tenga por ahora molestia que me pregunten. Si tengo el coño. Si me operé o no me operé. ¿Qué te importa si me operé o no me operé? ¿Me molesta eso? ¿Qué te importa si 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 te importa que te importa si 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 te importa si